Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. El Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño en forma conjunta con la Bolsa de Trabajo lanzaron un programa de capacitación y charlas de violencia de género. Estuvimos con Agustín Iriar, equipo técnico territorial del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño que nos brindó detalles de las jornadas. Bueno, en el día de la fecha, hoy 25, se conmemora el día de la eliminación total de la violencia de género, principalmente de la mujer, desde la Secretaría de Salud y Acción Social a través del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Hemos hecho conjuntamente con la Bolsa de Trabajo, dado las estadísticas que tenemos de las denuncias, que trabajamos articuladamente con el Poder Judicial, Seguridad, Salud y la parte social. Y enmarcar principalmente a través de las charlas, las conferencias, los talleres y una muestra de trabajar sobre la prevención y la promoción. En el día de la fecha, hoy 25, articulamos con la Secretaría de Salud a través del programa Envión, donde estuvieron entregando este lazo, que significa esta lucha de la no violencia, este lazo violeta, y también con un grupo de teatro que maquilló y trabajó en un grupo a través, a cargo de las señoritas Pitia. Y también hemos, bueno, hoy a la tarde se va a dar una conferencia, una charla, principalmente con los pasos de cómo denunciar, cómo es aquel que maltrata a la mujer, y los pasos a seguir y el acompañamiento que es fundamental, ¿no? Vamos a hablar de todo lo que es la violencia intrafamiliar, la ley, que es muy importante, la 12.569, y donde vamos a enmarcar el acompañamiento, donde vamos a tener, desde lo que nosotros formulamos, ¿no? La Secretaría de Salud, que dispone una trabajadora social, una abogada, una psicóloga, por supuesto que también aborda diferentes cuestiones en lo que enmarca a la violencia. Principalmente también, en esta oportunidad, vamos a estar recibiendo a una abogada que pertenece al equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer de la Ciudad de Dolores, también la jefa coordinadora comisaria de la Comisaría de la Mujer, nueve y treinta horas en el despacho del Intendente Municipal, donde se van a acordar diferentes formas y pautas de trabajo a seguir. A continuación, en el Honorable Consejo Deliberante, se invitó al Patronato Deliberado, al equipo interdisciplinario, a las trabajadoras sociales de todos los centros de salud y el hospital también, a la comisaría, a todo su equipo de trabajo, a todas las oficiales y policía en sus diferentes rangos, y a todas las orientadoras sociales de todos los niveles educativos. Estaríamos cerrando el día jueves a través de una iglesia evangélica, que le agradecemos al Pastor Cayuqueo, donde va a exponer una señora, donde fue y tuvo violencia de género, cómo fue todo su proceso y cómo pudo salir, como un ejemplo de vida, y bueno, va a estar el Pastor Cayuqueo, cómo hacen el acompañamiento de ellos de todas las iglesias evangélicas, y quién te habla acompañando del marco legal. Quiere decir que más allá de que si bien esta semana va a ser el fuerte de nosotros, también hemos trabajado durante todo el año con lo que es la violencia, de niñas, niños, adolescentes, pero más allá que nosotros nos pertenece hasta los 18 años, trabajamos con todo el equipo familiar. En esta oportunidad, por supuesto, la mujer, que estadísticamente es donde más se da. Y además agradecer a todos, la gente común, el vecino, a las autoridades, a los concejales, a ustedes como prensa que nos vienen acompañando, cuando sacaron esta tarjeta roja, que para nosotros es simbólica, pero es muy importante para decir basta la violencia. ¡Suscríbete al canal! En Argentina, se detectan más de 3.000 nuevos casos de cáncer de cuello de útero y mueren alrededor de 2.000 mujeres por año. Sin embargo, esta enfermedad se puede prevenir. Si sos mujer y tenés entre 25 y 64 años, visita al ginecólogo y hacete el test de Papa Nicolau, PAP, para poder detectar a tiempo el cáncer de cuello de útero, tratarlo y curarlo. Y si tu hija tiene 11 años, asegúrate de que reciba las 3 dosis de la vacuna contra el BPH, virus papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. El PAP y la vacuna contra el BPH son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de las mujeres de Argentina. Es un compromiso de todos por mañana. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El taller de teatro integrado a cargo de Anabella Damore y Agustina Benítez realizó su cierre en el Centro Cultural Leopoldo Marellal. La obra presentada fue Aventuras de Carnaval, la cual fue trabajada a lo largo de todo el año con los chicos del CFI, Centro de Formación Integral, la Escuela Especial y el Centro Complementario. Hola, buenos días. Mi nombre es Agustina Benítez y acá estamos con Anabella Damore, que somos las encargadas del taller de teatro integrado y también hacemos una parte de expresión corporal. Ana, ¿vos querés contarles de qué se trató hoy la obrita? Nosotros presentamos hoy, buenos días, la obra que se llama Aventura de Carnaval, la obra la venimos trabajando durante todo este año, es un taller que pertenece al municipio de Maipú, en donde nosotros trabajamos con los chicos del CFI, Escuela Especial y el Centro Complementario. La obrita de hoy se llama Aventura de Carnaval, donde mostramos ciertas partes de lo que sucede, parodias de lo que sucede en un carnaval, desde la comisión, desde los niños cuando juegan con las bombuchas, después las comparsas, los disfraces, y terminamos con la elección de la reina, que fue de nuestra parte como un premio, aparte para destacar el trabajo de los chicos y la predisposición y la concurrencia también. Bueno, el taller se viene desarrollando hace seis años, más o menos. La idea es trabajar la integración, nene de Escuela Especial, CFI, integrados con Centro Complementario. Damos clases de teatro, juegos con mímica, bailes, presión corporal, trabajamos la voz, juegos para la desinhibición, y después a fin de año, claro. Donde ellos pueden trabajar el contacto con el compañero, donde ellos pueden conocer su cuerpo, y después, bueno, vamos trabajando acerca después de vacaciones de invierno, empezamos a planear de qué obra vamos a mostrar. Entonces, este año, bueno, como elegimos Aventura de Carnaval, predisponemos para que ellos se relacionen entre ellos, para que articulemos juntos la obra final, y, bueno, y este año tuvimos dos horas de taller, en donde teníamos a los chicos desde las nueve de la mañana hasta las once. Sí, globos, cintas, aros, ropa. Ropa, sí. Lo que nosotros hacemos con los objetos, la idea es que ellos se comuniquen a través de un objeto, porque a veces no se animan al contacto ya físico. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Por ejemplo, ahora, a través de la corona, o a través de un aro, a través de una silla, y a través de las telas también hemos trabajado. Sí, objetos de escenografía, también cuando hacemos una interpretación, cuando improvisamos. Nosotros acá tenemos muchos recursos, que hay un placar que tiene la Dirección de Cultura a disposición nuestra, que nosotros lo que hacemos es brindárselo a los chicos, que ellos puedan disfrazarse, jugar a juegos de roles, a juegos de como si, y donde, bueno, y ahí vamos improvisando las clases también un poco. No, nosotros proponemos la idea. Por ejemplo, este año fue el carnaval. El año pasado hicimos el circo. Después vamos trabajando clase a clase, en desenvolver ese niño y a ver, jugar hasta donde podemos llegar a mostrar. La obra se va trabajando durante muchos meses, entonces como que nos va permitiendo ir creciendo a medida que vamos tomando un personaje. Con Escuela Especial y CFI venimos trabajando casi siempre los mismos alumnos. Entonces la evolución es muchísima. Claro, vamos recibiendo nuevos. Sí, también se van incorporando nuevos y también han egresado chicos, que cuando cumplen determinada edad del CFI se van, los extrañamos un montón. Y después del centro complementario recibimos chicos nuevos cada año, de distintos niveles. Este año creo que son de ocho. ¿Ocho añitos? Sí, ocho años. Vamos a seguir continuándolo, porque por lo menos si de dirección de cultura nos siguen invitando. Y eso, bueno, ahora nos tenemos que replantear a ver qué vamos a trabajar el año que viene. Seguramente es alguna temática así, que nos permite no una obra planteada. Como dramática no. Como dramática no podemos, o contexto tampoco, porque es muy difícil seguirlo. Aparte que no hay mucha continuidad. Un día vienen algunos alumnos, otro día vienen otros. Entonces como que es más que nada estos encuentros para que sea fiesta, para que sea alegría. Agradecer, como siempre, a la dirección de cultura por darnos la posibilidad de trabajar en este querido taller, que nos llena de alegría, de emoción. Y es muy gratificante poder dictarlo. Nosotras como compañeras, la verdad que más que feliz. Y creo que el resultado fue buenísimo. Y que muy agradecida por la gente que nos acompañó. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.